¿De qué es este negocio? Esto es una estética, es en vida, no hay duda. ¿Cuándo ustedes llegaron ahora a abrir, con qué situación se encontraron? Bueno, nos encontramos con la situación de que usamos cerraduras, las quitamos de las puertas. Gracias a ellos no se llevaron nada hasta el momento, pero esa es la situación que nos está dando aquí. ¿Cuántos negocios abrieron aquí, según...? Bueno, yo llegué ahora mismo, abrieron este y el del lado. ¿Y el del lado también? Sí, parece que la persona del lado no ha llegado. ¿Arriba tengo entendido también que robaron varios negocios? Al parecer. ¿La seguridad de aquí? No, no dicen nada. Hoy yo llegué más temprano que de costumbre, porque mi teléfono celular sonó a las 2 y 58 de la madrugada. Porque se metieron, abrieron la cerradura, el ladrón agarró el teléfono de la flota y como tenía registrado el último número, parece que se le marcó en los bolsillos. Y me marcó mi celular a esa hora. Ya yo sabía que algo estaba pasando. Me encontré con todos los papeles en el suelo y todo revuelto. Y había un dinero encima del escritorio mío. ¿Se lo llevaron? No, porque ellos buscaron en caja chica. Y al parecer, como yo llamé a esa hora, ellos se sorprendieron y se fueron. Pero violentaron todas, tres, cuatro oficinas de aquí abajo. Y gracias a Dios, quedamos bien. El nombre soy yo. Marisa Jiménez.